Voy caminando por la arena, sintiendo el ritmo del amanecer Dejando huellas en la playa, tú me dejaste mujer Y ahora me siento tan solo, siento que voy a enloquecer Si tú no estás a mi lado, pa' acariciarte baby Yo te quiero besar hasta mañana por la madrugada Y despertar a tu lado, siento que no me has olvidado Yo te quiero tener en mis brazos otra vez Pero el amor en otro lado, no hay nadie como tu bebé Yo me fumé todas tus fotos, allá a la orilla del mar Ahogando todos mis recoledos, saltando de bar en bar Y ahora me siento tan solo, siento que voy a enloquecer Si tú no estás a mi lado, pa' acariciarte baby Yo te quiero besar hasta mañana por la madrugada Y voy para tu lado, siento que no me has olvidado Yo te quiero tener en mis brazos otra vez Pero el amor en otro lado, no hay nadie como tu bebé Tú sabes muy bien mami que a ti no te conviene Que salí solo contigo pa' gozar Pero yo seguí cantando yacureto Mi malegueto solo es una historia pa' contar Ahora pónganse a bailar Y conmigo a disfrutar Everybody have to fly With my music mama 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 Y yo te quiero besar Y yo te quiero besar